En el medio, así que ya... A ver, no salí pegado, estoy pegado a una esquina, bro, para variar. Estoy en el medio. Ahorita todos los disparos a mí. Yo solo voy a estar brincando para que no me manden de cabeza. ¿Sabías? No, déjame, bicho. Bicho, déjame en paz. Haciste un grave error. Mi momento ha llegado. Déjame, bicho. No, pero justo caigo en el hue... ¡Oh, qué mala! No, me van a parchar esto, bro. Estoy haciendo mucha trampa. ¡Venga, que viene sorprendente! ¡No se vayan! ¡Oh, esta es la que me gustan al segundo! ¡Ya me caí yo, ya! ¡No puede ser, oye! ¡No puede reaccionar en esto!